En un camión pasajero Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nugales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gustó usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Las hermanas Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Qué importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy por donde sea En Santa Ana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje de la abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñazco No crean que lo he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy por donde sea En Santa Ana y Guatabampo